Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta su fragancia del día. Hoy estamos a jueves 18 de enero del 2024 y les traigo a ustedes una fragancia nueva en mi colección que voy a empezar a probar, que es Montañé Coco de Mason Alhambra. Dicen por ahí, suena por ahí que es una inspiración de una fragancia de Mancera que es Coco Vanille, algo así, no estoy muy seguro, pero bueno, esta va a ser mi fragancia del día, espero poderla disfrutar porque, como saben, estoy algo malito, mejor que ayer, pero sigo estando malo. Poco o mucho alcanzo a detectar, un rico coco como avainillado, pero creo que va a ser una larga semana de prueba para este, porque el día de hoy estoy fatal. Nos vemos en un próximo día. Chao.